Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Ferrari y el equipo Ferrari identifica los errores que se cometieron durante la parada del Finesse Kimi Raikkonen en la reciente edición del Gran Premio Bahrein y bueno, el equipo de Maranello descubre que fue lo que salió mal en la parada en boxes en el pit stop que dejó a un mecánico lesionado, herido y bueno, vamos a ver fue que el piloto finlandés golpeó accidentalmente al mecánico Francesco Sigarini uno de los mecánicos encargados de cambiar las ruedas del automóvil y bueno, había sufrido una fractura en su pierna izquierda como fruto de este impacto y este incidente llegó después de que se repitieran varios problemas en boxes sucesos que avivaron la preocupación por la seguridad de los mecánicos en los pits y bueno, según como dice el medio de internet racefans, Ferrari ha identificado los principales errores que se cometieron durante la parada del finlandés Raikkonen y bueno, el primero estuvo relacionado con una incidencia en el sistema semáforo que utiliza la escudería en sus pasos por los pits y bueno, en la luz verde se muestra al piloto cuando ha recibido ocho señales una por parte de cada pistola confirmando que se han apretado las ruedas otras dos, una vez que los gatos delanteros y traseros han soltado el auto y el resto vienen por parte de los encargados de controlar el pit stop y el tráfico en el pit lane bueno, eso fue lo que ocurrió en el accidente en los pits de Kimi Raikkonen en la reciente edición del Gran Premio Bahrein bueno, espero que esto no se vuelva a repetir ahora para hacer Bayan y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao